Este puente lo van a ver mucho en los reportajes de la guerra civil española porque este fue el puente que viene de Iruna y a Tirum, vean, Renfe, Renfe es la línea de trenes español y de este lado es el lado francés. Entonces los desplazados durante la guerra civil española, cuando ganaron, cuando este lugar lo tomaron los nacionalistas, las tropas del general Franco, pues no le quedó otra sino venirse por arriba de este puente, lo estamos pasando por debajo, para salvarse, salvarse de la represión. Aquí se lo pongo por el otro lado, no sé si lo pueden ver porque yo estoy medio encandilado con él. ¿Ve? Ese lado es España, aquí está este frente, el puente, perdón, con su tallado en piedra y el lado ese es Francia y por allá nos vamos nosotros.